En paz, con corazón y sentidos, nuestras almas unidas brillan en libertad. El pájaro del tiempo solo sabe volar, no tiene tiempo ni edad. Nos han reunido aún así, solo nos siguen nuestras sombras para recordarnos nuestras vidas pasadas. En el sublime universo, los nuevos sueños se entrelazan en la noche, los embrujos se detienen si estás ahí, en ese goce eterno, creación mágica que nos alcanza con el hecho de amar. Música 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 Música